Muy buenas, ¿qué pasa? Notición que ha saltado hoy, noticia triste que tenemos que comentar y es que Juan José Cobo ha sido sancionado por la UCI debido a una alteración en su pasaporte biológico ocho años después de ganar la Vuelta a España 2011. Vamos a comentar toda la noticia, todos los detalles. He comentado cosas en Twitter que he tenido que rectificar justo después y lo vamos a comentar entre todos. Como sabéis no suelo comentar en el canal casos de dopaje salvo que sean muy notorios y este caso creo que debe ser comentado porque hay muchas cosas que no se saben y porque espero que no pero parece que van a salir más casos debido a lo que ha pasado. Se está barajando la posibilidad de que salgan más casos. Voy a comentar ahora toda esta noticia, todo lo que tiene la relación con este positivo que no es realmente un positivo sino que se ha visto que su pasaporte biológico tenía una anomalía y vamos a responder el por qué ocho años después que es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo puede pasar la UCI que ocho años después de la Vuelta a España que ganó Juan José Cobo pase esto ahora? Hola a todos, saludos, ¿qué tal? ¿Por qué después de tanto tiempo Dani? Dice Aldemar, ahora lo vamos a comentar y ahora vamos a comentar la noticia. Empecemos con lo primero. Juan José Cobo si recordáis ganó la Vuelta a España 2011 frente a Froome y a Wiggins, Froome segundo y Wiggins tercero, cuarto Mólema que ahora han pasado, no está todavía confirmado porque todavía tiene que ver si Juan José Cobo va al TAS a reclamarlo, pero si esto sigue para adelante lo más probable finalmente es que Froome consiga otra Vuelta a España, sería su segunda Vuelta a España, Wiggins segundo y tercero Bauke Mólema que en ese año quedó en cuarto lugar. Y como hemos dicho, se ha confirmado la noticia hoy, la dijeron desde RTVE, al principio parecía que era un positivo y saltaron todas las voces de alarma de cómo puede ser que haya un positivo ocho años después, ¿qué ha pasado ahí? Pero luego se confirmó que las primeras informaciones no eran totalmente ciertas y que no era un positivo en sí, sino que era una anomalía en el pasaporte biológico que se habían detectado valores anómalos, como ahora os voy a comentar, y esos valores son los que ahora se ha hecho que se les suspenda. Pero otra vez salía esa pregunta, ¿por qué ese pasaporte biológico se han dado cuenta ahora ocho años después? Pues todo tiene que ver con un nuevo método que se ha utilizado y que ha descubierto que probablemente utilizó EPO durante el periodo de 2009 a 2011. Digo probablemente porque no me quiero mojar, porque me he mojado en Twitter diciendo cosas que al final me he tenido un poco que retratar porque no eran totalmente ciertas, pero en el momento y con las informaciones que salían no han sido realmente así. Y como hemos dicho, se han dado cuenta de que Juan José Cobo con este nuevo método estaba utilizando sustancias dopantes entre estos años 2009 a 2011 debido a que su hemoglobina y los retículos, que son los glóbulos rojos jóvenes, siempre tienen que estar por decirlo así, en los mismos niveles. Si uno está bajo y otro está alto, se sabe que se ha utilizado una sustancia prohibida y como están diciendo, casi con toda su totalidad ha sido EPO. Y en este caso, esta forma nueva de sacar este pasaporte biológico, que tiene que estar guardado durante 10 años según ley, es lo que ha podido descubrir que Juan José Cobo se dopó, todo como decimos, esperando a que todavía el TAS, si lo reclaman, si se hacen las segundas pruebas y demás, todavía hay que esperar. Pero eso, tienen que pasar 10 años para que prescriba un tema de doping. Así que si esto ha salido nuevo y ya han cazado a uno, como es el ganador de la vuelta de 2011, por eso decimos que hay que tener cuidado porque probablemente se hagan esos controles con muchas muestras de prácticamente todo el mundo y puede ser, puede ser que tengamos más casos, ojalá que no, pero ya se están viendo memes y cosas que hacen ver un poquito que puede ser. Si tenéis preguntas sobre este tema, aprovechad en el chat del directo. Para los que estéis viendo este vídeo en diferido, recordad activar la campanita porque muchas veces los directos no sé ni yo a la hora que voy a empezar a hacerlo y si le dais a la campanita, pues YouTube os avisa, sale la notificación y así no os lo podéis perder. Aprovechad para poner todo lo que queráis. Como sabéis, es un tema del que no me gusta hablar mucho de dopaje, pero hay casos que sé que hay que comentar porque este es un canal de actualidad de ciclismo y que hay un poco que comentarlo todo. Dice el by Vinci, Dani, en el derecho todo debe tener un término de presunción por seguridad jurídica. Exacto. No puede ser que en el deporte siga habiendo decisiones de hace 8 años. 10 años es excesivo para temas deportivos. A ver, lo entiendo, pero también entiendo que si has hecho trampas, has hecho trampas y debes ser sancionado. Y si eso se ha descubierto porque hay nuevas técnicas, lo entiendo. Y por eso entiendo que se han puesto esos 10 años, porque van saliendo nuevas técnicas de avisos, perdón, de avisos, nuevas técnicas de descubrimiento de que se están tomando sustancias prohibidas. Y como esto va avanzando muy rápido, pues van saliendo cada vez más. Y entiendo eso. Pero es verdad que hay que hacer algo, porque estamos viendo que el ciclismo que está recuperando la credibilidad poco a poco, la vuelve a perder con casos como estos y eso hace mucho daño al ciclismo. Yo recuerdo esa vuelta 2011, que a mí me pilló en una época que dejé de ver ciclismo, prácticamente desde 2010 y con lo del caso de Contador y demás. Y aquí en España es que pasó prácticamente con la gran mayoría del público de ciclismo. Yo dejé de ver ciclismo durante unos cuantos años. Vamos, unos cuantos años. Dos años o tres. Y me acuerdo que esta vuelta a España me la perdí, ni siquiera la vi. Y luego he visto vídeos, me encanta tragarme etapas, me he visto varias veces la etapa donde Juanjo Cobo gana en el Angliru y se carga a Frum y a Wiggin. Y hombre, esto a mí me mata, esto me destroza. Cuando lo han dicho y me he enterado, una sensación por dentro, una tristeza que me da mucho coraje porque cada vez parece que mejor, cada vez el ciclismo está recuperando esa credibilidad y estas cosas son un mazazo brutal que va fatal. Salúdame, dice Leonardo. Saludos, Leonardo, ¿qué tal? Más cositas. Sí, claro, es claro. Que Perico, Delgado y Ror se doparon con el resto Dani se merece. Eso fue política de los reyes de España. Ellos tienen mucho poder. De esa época no sé mucho, pero vamos, lo que está atrás, atrás que se quede y vamos con lo de ahora. Contador dio positivo, sí, fue sancionado por Clem Muterol por un 0,0000005. Y fue sancionado dos años, aunque hay muchas decisiones al respecto. Yo tengo mi pensamiento personal sobre ese caso y todo lo que he leído, pero es que no te puedes creer nada. Y son temas que la verdad que a mí me da mucho, si os fijáis, tengo mucho cuidado en la forma que decir. No me gusta expresarme tan libremente con esto porque se puede meter la pata muy fácil y es complicado. Saludos, Javier, ¿qué tal? ¿Y Horner? Están diciendo Carlos Aguilera. Pues he estado viendo en Twitter que estaban diciendo calienta Horner. A ver, lo de Horner fue espectacular y tan espectacular que todos dudamos. Que un hombre con más de 40 años y que comía a base de McDonald's gane la Vuelta a España sin prácticamente despeinarse. No me refiero a que no tenga pelo, sino a que lo aguantaba todo lo que le echaran. Pues la verdad es que fue un poco sorpresivo. Y con el caso de Juan José Cobo, de Juanjo Cobo también pasaba eso. Que era una sorpresa y te empiezas a dar cuenta que las sorpresas no existen. Y que si alguien sale de repente y no aparece al año siguiente, es muy raro. Y bueno, no podemos hablar de eso. Y luego de Horner no podemos decir todavía nada porque no ha salido nada. Pero se está hablando de muchas cosas. Saludos, Daniel, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué a Chris Froome se hicieron los de la vista gorda? Con Chris Froome fue totalmente distinto. Fue por Salbutamol un producto permitido. Su pasaporte biológico está perfecto y se demostró que pudieron demostrar que salió por situaciones distintas. Por ejemplo, tenemos el caso de Sergio Nao. No sé si lo recordáis que tuvo también valores anómalos en su pasaporte biológico. Igual que los ha tenido Juanjo Cobo, pero se demostró que esos valores anómalos eran por causas legales, por decirlo así. Que no era por doping. Y al poder demostrarlo no fueron sancionados. Pero eso, no nos podemos poner a decir con el caso de Froome que fuera igual porque es otra cosa totalmente distinta. Y como hemos dicho, con esto siempre hay que tenerle el tema de la presunción de inocencia, el esperal, que ya hemos visto muchas veces que se han reclamado y se han echado para atrás. Como con el caso de Roberto Eras, que era mi ciclista favorito y también hizo mucho daño. Lo sancionaron. Luego se echaron para atrás y le devolvieron su vuelta a España y demás. Pero la verdad que toda la época del 2000 hasta el 2010, un poco menos digamos, del 2000 al 2007, todo el pelotón parece que iba hasta arriba. Poco a poco parece que se fue limpiando, pero seguían los casos y siguen los casos y cada vez siguen más cosas. Y lo que yo no sé es cómo puedes estar con EPO y que no des positivos los controles. Pero se ve que tienen totalmente calculado y que saben perfectamente los controles no dar positivos. Y eso es una vergüenza, que eso se pueda hacer. Por eso, es un tema que a mí personalmente me duele bastante. Buenas Dani, ¿por qué? Perdón, bueno Dani, ¿puedes hacer un breve resumen de lo que va de directo? Pues sí, ahora lo vamos comentando. Para los que estéis conectando ahora, estamos hablando de que Juanjo Cobo ha sido sancionado por la UCI debido a una anomalía en su pasaporte biológico. Y se le ha retirado la vuelta a España de 2011, 8 años después de haberla ganado. Bueno, no se le ha retirado exactamente, pero se le va a retirar. No es oficial, no se ha dado oficialidad, pero la vuelta ha dicho que sí. Todavía no se le ha pasado a Frum, porque todavía se puede reclamar al TAG y demás. Pero se debe que hayan tardado 8 años, que yo he sido muy crítico con esto en Twitter y me tengo que retractar de eso. Porque se ha sido debido a un nuevo método que se ha desarrollado para poder darse cuenta de qué productos se están usando para lograr esa mejora de rendimiento. Y este nuevo método ha demostrado que el pasaporte biológico de Juanjo Cobo fue malo. Y que no, que fue malo no, que se había dopado, que había consumido sustancias prohibidas, como parece con total probabilidad que ha sido el EPO, la nitroprojetina. Y eso, de momento esta es la noticia y estábamos hablando de eso. Para quien no sepa qué es el pasaporte biológico, se mide en tu vida diaria, genéticamente tienes unos valores establecidos que pueden, por circunstancias, bajar y subir. Como puede ser, por ejemplo, la testosterona. Este es el máximo y este es el mínimo. Y eso lo tienes así. Y también hay varias hormonas que tienen que estar en sintonía. Si una baja, la otra baja. Y si una sube, la otra sube. No puede haber diferencia. Y en este caso, la hemoglobina y los retículos, que son los glóbulos rojos jóvenes, tienen que estar en la misma sintonía, por decirlo así. Si uno baja, uno baja. Y si uno sube, uno sube, como estoy leyendo en varias informaciones, que esto es algo que me ha gustado estudiar nuevo, porque no lo conocía. Sabía del pasaporte biológico, pero no de este caso específico. Y eso, si la hemoglobina baja por los retículos, retículos no, perdón, reticulocitos, también deben ser bajos. Y si uno está arriba y otro abajo, pues lo más probable, casi con toda seguridad, decían que es por EPO. Y esto se ha determinado entre los años 2009 a 2011. Y Juanjo Cobo, pues en 2011 fue cuando ganó la Vuelta a España. Y esto acarrea una sanción de tres años, así que Vuelta a España perdida. Y tendrá que reclamarlo, si decide reclamarlo. Y entonces se verá lo demás. Ponerme cosita, aprovechar que ahora estamos en época que no son grandes vueltas. Y podemos hablar más en el chat y tengo más facilidad para hablar con ustedes. ¿Qué pasó con Jarly Sompantano? Pues ha dado positivo por EPO. Él dice que no sabe cómo estaba esa sustancia de su cuerpo. Bueno, la sustancia estaba, eso es una realidad. Pero él dice que él es inocente y que tiene la conciencia tranquila. Pero ha sido sancionado por dos años y ha decidido retirarse. ¿Tiene Ecuador un equipo para los mundiales de ciclismo? Cada vez mejor, cada vez mejor. ¿Qué opinas de Landa para este turno? Pues vamos a ver cómo llega. Pero Landa siempre es un animador de cualquier carrera. Y a mí me gusta verlo en las carreras. Porque anima y es valiente y ataca. Y eso puede ser interesante. Dani, ¿crees que hay un amaño en la UCI? A Juanjo lo sancionaron en ocho años. Y a Fron le iban a dejar fuera del tour. Y la UCI falló en una semana la absolución. A ver, en todos lados creo que hay problemas. Pero últimamente creo que menos. Porque si hubiera esa, por decirlo así, corrupción, estas cosas no salen. Porque después de ocho años, por decirlo así, a quién le importa. Un poco. Pero es verdad que hay cosas raras. Pero lo de Fron es un caso aparte. Lo de Fron han podido demostrar que eso dio por una situación X de un producto legal. Que eso es muy importante decirlo. Que no es como el EPO. Que no puedes tener ni un miligramo en tu cuerpo. Porque significa que lo has metido de forma externa. El salbutamol es un producto legal. Es el bentolín de los asmáticos. Lo que pasa que si te da valores más altos, tú tienes que demostrar por qué ha dado esos valores más altos. Y lo han demostrado y por eso ha sido absuelto. Ahí se queda la noticia y no me voy a poner a especular cosas que no podemos saber y que no son reales. Si se ha dicho eso, pues el objetivo es tener un ciclismo creíble. Y las noticias que salgan y se confirmen, vamos a tener que confiar en ellas. Volverá Fron a ganar el Tour y llegar a los 5. Pues este año se le veía muy bien. No sabemos cómo se va a recuperar de las lesiones porque son lesiones muy, muy fuertes. En Twitter tenéis más datos sobre esto por si lo queréis ver. Y tengo que daros una noticia también que estoy haciendo nueva en las redes sociales. Aparte de estos programas que me dedico a hablar con ustedes y a comentaros noticias. En redes sociales y en Twitter, como sabéis, llevo a la actualidad de ciclismo, es donde más participo. Pero he decidido, tanto Instagram como Facebook, que la tengo un poquito más abandonada, dedicarla como más a un medio de información sobre ciclismo. Así que si me queréis seguir, por si no me seguís, tenéis todas las redes sociales ahí abajo. Y lo voy a utilizar también como un medio de noticias. Aunque en Twitter me suelo expresar más, pero intentar hacer también publicaciones diarias tanto en Instagram como en Facebook, dándole un nuevo aire a las redes sociales y que sea como un poco más, más como un sitio de noticias. Donde quien quiera saber de ciclismo me pueda seguir ahí, pueda estar como suscrito a esas redes sociales y se pueda enterar de lo que pasa en el mundo del ciclismo cada día. Lo de Froome ocurre con ciertos corredores asmáticos cada año y no sale publicado incluso exacto. Eso fue otra cosa. La noticia de Froome salió a la luz cuando no debería haber salido a la luz, que era algo interno. Por eso decimos que en el caso de Froome también hubo otras cosas distintas. Hola, ¿qué opinas de Nairo en el Tour? Pues tengo ganas de verlo en dos fines, a ver qué estado de forma tiene, para saber si de verdad puede este año conseguir el Tour de Francia, que tiene una oportunidad única. ¿Cuál es tu favorito después de la caída de Froome? Pues ya lo diré, quiero ver a Egan Bernal, a ver cómo está, pero si está en plenas condiciones, mi favorito es Bernal. ¿Qué opinas de los primos Cepeda en Ecuador? He estado viendo algo, pero no os puedo hablar con total rotundidad. Por cierto, ha ganado el rencor Eben Poel, o Eben Epoel, o Eben Epoel, como se pronuncie exactamente, que tengo que mirarlo bien. Ha ganado su primera carrera como profesional a sus 19 años en el Tour de Bélgica. Mañana probablemente haga un vídeo enseñando esa carrera, porque si es el ciclista que va a ser, ha sido una victoria histórica, porque es la primera victoria como profesional. Dani, ¿qué opinas de Watt van Aert? Pues que es una máquina, un ciclista súper completo, hoy ha ganado nuevamente a llegarnos la contrarreloj, y hoy gana al sprint en la etapa 5 de... 5, no, o 4. Hoy era la etapa... creo que 4, pero no me acuerdo, del criterio del Dauphiné, y la verdad es que el ciclista es muy completo y que se le ve cada vez mejor. Bueno, voy a ver qué etapa es, que me he quedado con la curiosidad. La victoria de Watt van Aert, que es la 5, que estáis diciendo por aquí, perfecto. La tenéis en mi Twitter, ¿vale? Por si no habéis visto ese sprint, el sprint final y las clasificaciones, la tenéis siempre en mi Twitter. Más cositas, más cositas. ¿Va mejor Egan que más en este Tour? No he entendido exactamente la pregunta, pero vamos a ver cómo está después de su rotura de clavícula y de la lesión que le apartó del Giro de Italia. ¿Qué opinas de las acusaciones por trampa hacia Cancelara? Pues lo de Cancelara es un poco lo mismo. Cuando son acusaciones y pruebas es como si alguien me dice a mí que me dopo, yo qué sé. Alguien lo dice y punto. Me refiero, si no hay cómo demostrarlo, esas acusaciones lo que hacen es más daño que otra cosa. Así que sí, lo del doping mecánico estaban hablando. Yo, si algo no está comprobado, ni me gusta mencionarlo. ¿Vídeo de Dauphinés? Mañana, mañana haré el vídeo de Dauphinés, porque la etapa de hoy no he podido por falta de tiempo, así que ya mañana, estas tres últimas etapas, que son también las etapas interesantes, haremos, por supuesto, los resúmenes. ¿Egan debe ser líder, Dani? No, el líder es Thomas, que es el 2-1, el actual campeón del Tour de Francia, y que Egan Bernal espere su oportunidad y si está más fuerte, que se haga con el Tour. En unos años no descarte que salgan bastantes cosas. En unos años y en este año. Vamos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta las etapas que restan en el criterio, ¿crees que Nairo lo gane? Pues puede tener bastantes posibilidades, porque creo que es superior a Dan Yates. Vamos a ver el estado de forma que tiene. Hola, Dani. Me parece vergonzoso que después de 8 años se confirme en el doping. ¿Hay algún tiempo límite para investigar estos casos? Sí. El tiempo límite es 10 años. Todos los controles tienen, por ley, que aguantar los 10 años. Y como en este caso, es porque, por si acaso, salen técnicas nuevas, como ha sido el caso. Técnicas nuevas que se han probado y se ha podido demostrar que Juan José Cobo se dopó. Aunque hay que esperar a lo que diga el TAS y si se hace una reclamación para que se vuelva a estudiar el caso. Pero en principio la UCI lo ha sancionado con 3 años y le retirarán la Vuelta a España. La UCI saca esto a la luz a raíz del accidente de Froome. Esa es la pregunta. No hay consistencia. No, lo dudo para nada. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué opinas de TJ Van Garderen para el Tour? Es que TJ Van Garderen en las etapas de alta montaña siempre se viene abajo. No creo que pueda hacer nada importante. Y en su equipo, que va a estar también Urán y demás, lo veo difícil. Lo veo difícil que pueda estar siquiera en el top 10, pero puede ser. Ay, perdón. Un segundito. Ahora. ¿Qué opinas sobre los corredores latinoamericanos que explotan muy jóvenes y luego se estancan? ¿Cómo lo ves? Es así. Hay algunos casos. Hay algunos casos. Vamos a ver si es un... Ahora lo iremos viendo en estos años. Por ejemplo, con Egan. Si es algo normal o él puede mantenerlo. Dani, ¿por qué Froome siempre tiene esa cadencia de pedaleo tan rara? ¿Es posible no cansarse menos porque es el único ciclista que pedalea así? Es que Froome también es un ciclista que está tocado con una varita mágica, por decirlo así. Porque cualquier otro ciclista con esa cadencia sus músculos no lo aguantan y él tiene esa facilidad para generar velocidad en las piernas y llevar una cadencia muy alta. El llevar esa cadencia muy alta y aguantar esa cadencia alta le hace que apriete menos las piernas. Si aprietas menos las piernas gastan menos energía. Y mueves una cantidad de vatios más por velocidad más que por fuerza. Y esa velocidad él la puede aguantar más que otro ciclista. Para cualquiera llevar en un puerto 90 de cadencia es casi imposible sino que están siempre rondando los 84-85 y Froome pues puede llevar esos 90 de cadencia y al generar menos fuerza sus músculos pueden aguantar más porque tiene también esa capacidad y lo habrá entrenado a tope. Hola Dani, ¿qué tal ves a Mar Soler para el Tour? Pues ahora lo vamos a ver en el Tour de Suiza que va de líder único del Movistar y tengo ganas de verlo en plan de líder y luchando a ver qué puedo hacer a ver si se puede confirmar este año igual que confirmó el año pasado con la Paris Nisa. Julian Alaphilippe tiene con lo que pelear un top 5 en el Tour quizás un top 5 pero está complicado depende de con los ciclistas tan buenos que hay está difícil. ¿Se puede entrenar pedalear como Froome? Por supuesto todo se puede entrenar lo que pasa que todos tenemos un límite y hay ciclistas y personas que genéticamente están mejor dotados y pueden llevar ese límite a unos extremos mayores y ese es el caso de Froome que lo que hace no hay nadie que lo hace como él de ahí que haya ganado tantas grandes vueltas y vaya a ser uno de los mejores ciclistas de la historia. ¿Cómo crees que le irá a Miguel Ángel López si fuera el Tour al Cierre Ponsim? Pues le iría seguro que bien el Tour más montañoso de la historia yo lo decía el año pasado que me encantaría verlo. Dani creo que este año está para Nairo para el asalto a Tour ¿Qué otros candidatos pueden optar a pelear este año por el Tour? dice Félix pues está Dumoulin como otro gran favorito que era Intomas por supuesto actual campeón Edgar Bernal creo que son los cuatro así más favoritos a priori pero hay que ver los estados de forma está Dan Yates está en un segundo escalón ya quizás Fuxan Landa Nibali ¿Quiénes más tenemos? tenemos por ahí a Kruisbeek esos son por decirlo así los dos escalones y seguro se me está olvidando algún ciclista Dani ¿Cuál es tu favorito para el Tour? ya que no está Froome para mí si estuviera al 100% es Edgar Bernal también es lo que me gustaría más que otra cosa pero no sé cómo estará después de la lesión ¿Quién es el mejor ciclista de la historia para ti? pues Edimer en principio pero no lo he vivido todo por lo que cuentan pero viendo sus números y todo lo que logró es otro nivel Hola Dani mi podio era Froome Bardet y Enric pero tras esa caída lo cambió a Thomas Dumoulin y Port lo de Enric Max es otra cosa que ojalá llegue en un punto de forma bueno y pueda ser por lo menos algo parecido a lo de la Vuelta a España del año pasado luego se tendrá que enfrentar a los rivales y a lo mejor con ese estado de forma no es suficiente pero quizás está para hacer un top 5 así que que ojo a Enric Max Landa no llega muy cansado al Tour sí lo más probable es que sí pero recordad que Landa tiene una capacidad de recuperación muy buena hay que tener en cuenta eso porque ya ha hecho Giro y Tour y las ha hecho todos prácticamente al máximo y bueno aunque el Tour que quedó cuarto a un segundo del podio a un segundo de Valdés fue al Giro que tuvo una caída y se puso a disputar la montaña pero eso hizo la montaña a tope y llegó al Tour y llegó bien y él tiene esa confianza de que puede llegar en buena forma pero lo normal tanto para Nibali como para Mikel Landa es que paguen los esfuerzos sobre todo en la tercera semana más que otra cosa quizás incluso en la primera semana se les vea bien o no depende de lo que hayan hecho en este mes pero en la etapa 6 una buena etapa para quizás ellos dos porque puedan tener un punto de forma mejor que los otros pero quizás la tercera semana puedan pagarlo un poco más ¿qué viene para Danny Pro Cycling? dice Jaffo ok no te entiendo ¿qué viene? ¿a qué te refieres? ¿para el canal? pues para el canal seguir subiendo seguir haciendo resúmenes y otro estilo estos directos que me gusta hacer directos son como programas hablando sobre temas donde ustedes podéis expresar o puedo contestar y quien lo esté viendo en diferido pues puede ver esto y si le gusta escuchar un poco de ciclismo pues que sea como un programa lo quiero ir haciendo cada vez un poquito más profesional me quiero comprar un micro ahora en condiciones que se escuche bien y estoy preparando lo todo para que para que pueda podamos hacerlo un poco mejor ¿cuál es el objetivo de Alaphilippe en el Tour? buena pregunta no sé teniendo a Enric más que creo que va a ir a por la general pues quizás vaya por etapas y no sé si querrá revalidar el mayor de la montaña ¿y tú crees que pasará como en el Giro de Italia? gana el menos esperado pues puede ser puede dar la sorpresa Richard Carapaz no era favorito y nunca sabemos si un Enric más puede hacer algo así sería muy espectacular pero al igual que ha sido espectacular lo de Richard Carapaz yo creo que ahora mismo Richard Carapaz en vez de ir al Giro va al Tour de Francia sin haber ido al Giro me refiero tampoco sería favorito pero estando como está probablemente también podría ganar el Tour de Francia y más no estando no estando como como hemos visto Criflum ahora ¿de dónde salió el muy buenas que pasa? dice Francisco Ripoll pues lo podéis buscar en el canal pero como bueno en el canal hay un montón de vídeos borrados de que antes hacíamos fitness empecé con el fitness así que no sé es una forma que yo tengo de hablar con muchos lo del muy buenas no lo suelo decir solo soy más de buenas pero sí digo el que pasa lo digo mucho así que ha salido de de ahí se fue quedando me gustó y se ha ido quedando y ya lo ibais poniendo en los comentarios y demás así que como todo sale de cosas inesperadas y se y se queda se establece ¿quién crees que será la sorpresa para el Tour tanto para bien como para mal? buena pregunta dice Cristian Sánchez para bien espero y deseo que sean los dos jóvenes Egan Bernal y Enric Mas que sea la sorpresa cada uno en su puesto creo que Egan Bernal está para ganar el Tour de Francia creo que Enric Mas lo tiene más difícil por la falta de equipo y sorpresa negativa pues es que es muy difícil decirlo todavía pero como a Bardet no se le está viendo bien y y teniendo el Tour más montañoso de la historia que no esté bien es preocupante para él pero vamos a ver es que todavía no ha llegado el Tour todavía no lo no se puede hablar mucho porque todavía están muchos cogiendo la forma todavía quedan varias semanas dos semanas y media si no me equivoco así que todavía no lo podemos decir como ves a los españoles en este Tour pues sobre todo a a Lambda y Enric Mas como los que tienen más posibilidades de estar en esos top 10 Alejandro Valverde que entiendo que irá por etapas y no sé los hermanos Isaguirre si van los dos va solo uno o no va ninguno creo que Gorka va seguro yo no lo sé y pues no sé no sé Castro Viejo estar ahí para ayudar al Sky en las contras del O pero no sé no sé Dani creo que no mencionas a Vardé como uno de los posibles candidatos este año en el Tour se perfila para el montañoso es que lo estoy viendo muy mal en Dauphiné y eso me me hace pensar que que no está demasiado fino Valverde va al Tour dice Gerardo si va al Tour que sprinter dominarán los sprints pues parece que los mejores van a ser tanto Gronerbeggen como Viviani no sé si va entiendo que sí y Gaviria entiendo que también y veremos también luego a Sanbenet que se lo está viendo en el Dauphiné muy bien también esos quizás esos cuatro son ahora mismo los mejores sprinters y Ackerman por supuesto en el giro se lo ha visto también espectacular es que todavía no sé los sprinters que va todavía no están confirmados los equipos lo iremos confirmando pero no me he enterado mucho de los sprinters hola Dani Nibali no va a por la general que yo sepa va a por victorias pues no lo sé no no lo sé pero Nibali va siempre a por todo ya lo irá lo irá viendo a medida que se vayan pasando los días Dani es verdad que Nairo se va para el UAE lo que se está comentando es que se va a Arteca creo que se llama el equipo que es donde está siempre se me olvida me lo recordáis ponérmelo ahí que es que siempre se me olvida como se pronuncia es el equipo de Barguil y de Greipel Arkea eso perdón Arteca no Arkea es un equipo pro tour es como dar un paso para atrás pero parece por las informaciones que se están dando que es el que está mejor postulado también va a depender del criterio que haga Nairo y del tour que haga Nairo si hacen un si hacen un tour brutal le van a salir novias por todos lados lo de Nibali lo digo porque es lo que leí enmarca en una entrevista pues si lo ha dicho él pues seguramente hará eso no lo he leído Dani es verdad que Nairo se va al lugar él ya lo he comentado cuál es el mejor equipo que va a disputar el tour el Ineos totalmente sin Frum son más débiles y eso es bueno para el espectáculo que hay equipos más débiles pero no porque Frum no esté sino porque sin Frum cualquier equipo es más débil pero sigue siendo un equipo espectacular y los colombianos en el turn entiendo que os referís pues tanto Nairo como Egan Bernal son los así más favoritos para estar en las primeras posiciones y Rigoberto Urán también y yo me encantaría ver a Egan Bernal en su máximo nivel porque creo que puede ganar totalmente Rigo lo veo un poquito un puntito más bajo pero también puede puede ser ojalá vuelva a tener la forma de 2017 el año pasado no fue demasiado bueno vamos a ver qué puede ser ¿quién será el líder del loto jumbo para el Tour? Kruisvik porque Roglic no va Kruisvik va de líder seguro puede ser que el Arkea teniendo a tres estrellas como serían Nairo Varguil y Greipel puede pasar a World Tour pues si algún equipo deja la licencia libre pues quizás Egan está en el Team Ineos correcto Dani ¿por qué España ha dado tantos buenos ciclistas? pues no lo sé entiendo por qué como en todos los deportes si se practican mucho pues hay más posibilidades que salgan buenos ciclistas y aquí en España se practican mucho 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 ciclismo y hemos tenido una época después de la retirada de contador de un poco de incertidumbre pero esa incertidumbre se ha ido rápido con las jóvenes promesas ahora mismo en el top por decirlo así para generales solo está Holanda pero que como en contra del Ono va bien pues está ese puntito ahí que parece difícil que se pueda hacer con una gran vuelta ojalá pueda conseguir alguna alguna vez pero ahora mismo que tenga esa edad para conseguir grandes vueltas Holanda y ahí está el año pasado que explotó Enric Mas y Mar Soler Mar Soler le está costando un poco más y en Rismas segundo ayer ayer perdón el año pasado en la Vuelta a España así que parece que el futuro del ciclismo español tiene grandes nombres ¿quién es para vos el máximo candidato para la Vuelta a España? pues dependiendo de quien vaya pero si va Richard Carapaz pues Richard Carapaz ¿Superman va al Tour? no no va creo que repetirá otra vez Vuelta igual que el año pasado Dani ¿cómo ves a Egan para Contralor? pues bien un ciclista que se defiende bien a mí me recuerda mucho en ese Contralor como contador escala muy bien y en Contralor se defiende no va ni mal ni tampoco es un extremo Contralorista se defiende puede perder poco tiempo y un tiempo que pueda perder por decirlo así aceptable para luego meterlo en la montaña es un ciclista muy completo Dani Carapaz líder para la Vuelta a España yo creo que sí que totalmente merecido depende de lo que haga Nairo en este Tour es que todo va a depender de eso pero si Nairo repite primero Tour y luego Vuelta pues habrá que verlo vas a seguir subiendo vídeos de Richard pues quería hacer un vídeo lo que pasa es que se me han ido juntando y están saliendo tantas noticias y tantas cosas que es complicado de los mejores ataques del Giro de Italia lo tengo ahí pendiente mañana quiero hacer el de Renko Benpoel su primera victoria y a ver si me da tiempo hacerlo pero tengo que hacer también el mañana no me da tiempo porque tengo que hacer también el resumen de lo que pase en Dauphiné sábado y domingo también lo que pase en Dauphiné y vamos a ver si la semana que viene puedo hacerlo que es la Vuelta a Suiza pero como hay menos nombres lo voy a comentar más por redes sociales y si hay algo interesante pues lo comentaré por aquí por Youtube hola acabo de ver el título del directo me podéis poner al corriente que ha pasado si hacemos un pequeño resumen antes de acabar porque vamos a acabar ya Juan José Cobo ciclista que ganó y que estuvo también en el Movistar ganó en 2011 la Vuelta a España ha sido desposeído de esa Vuelta a España y suspendido por la UCI debido a una anomalía en su transporte biológico ocho años después de haber ganado esta Vuelta a España y también debido a que se han descubierto nuevos métodos que han descubierto que Juan José Cobo hacía trampa todo hace indicar que por el tema de EPO como este canal como este vídeo se va a quedar subido al canal además he dedicado los cinco primeros minutos del vídeo totalmente a explicar la situación ahora lo subo al canal lo dejo ahí subido y lo podéis ver Dani ¿estarás en alguna etapa de la Vuelta? pues me cogen todas muy lejos porque este año la Vuelta a España es por el este y yo vivo en el sur oeste la etapa más cerca es si no me equivoco en Alicante y Alicante está de mi casa cinco horas y media no está para nada cerca son 500 kilómetros pero puede ser puede ser que me pueda escapar lo voy a intentar voy a intentar hacer todo lo posible por escaparme y me gustaría hacer alguna subidita que se vaya a hacer en la Vuelta a España para que la podáis ver estoy ahí dándole vueltas y poco a poco lo iremos viendo Dani ¿tú sabes qué relación de Plato-Piñón ocupa Froome en la montaña? no lo sé Dani ¿qué piensas de Nairo en Dauphiné? que tengo muchas ganas de verlo sobre todo en la etapa del sábado las grandes victorias de antaño podrán estar empañadas ya que no hacían examen anti-doping sí por eso es un tema que ni se trata se entiende que todos prácticamente tomarían cosillas pero eso ni se habla ni se comenta mucho porque se sabe que 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 esto no el doping no ha aparecido de repente en 2001 con con Astro se sabe que era algo totalmente natural en todos los equipos así que se entiende que sí vente a la última de Madrid te invito dice Javier Guillén hay que hay que a ver qué se puede hacer con la Vuelta a España a ver si alguien me invita de verdad de organizadores ojalá y y hacemos un cubrimiento en condiciones que económicamente tampoco estamos para para demasiados gastos a ver si el canal sigue creciendo y y me puedo dedicar al 100% al canal que es lo que quiero vamos a por los 100.000 suscriptores que que esto está creciendo a un ritmo muy bueno y si todo va bien pues parece que este año llegaremos a los 100.000 suscriptores que es el objetivo Dani quién será el líder de la Astana para el Tour pues lo más seguro es que sea Jacob Fuxland hola Dani crees que el doping en el ciclismo ha disminuido en los últimos años o crees que ha mejorado las técnicas de doping y aún no nos damos cuenta espero y deseo que haya disminuido y creo que sí por en general por la educación de los ciclistas que cada vez se ve con peores ojos se se critica más se se excluye más y y creo que sí que sí que cada vez hay menos pero espero que no que parece que toda la vida va a haber tramposo y y es un asco pero es lo que hay en este deporte y esperemos que que por lo menos se pueda conseguir un deporte creíble y que de verdad los controles sirvan para detectar las cosas malas y no se puedan por decirlo así esconder dani spinter para artur pues tenemos que hacer un vídeo también de ello todavía muchas gracias dani por tus resúmenes y directos cuando vengas a chile tienes las puertas abiertas de mi casa muchas gracias felix dani como le va a urán pues no se la ha visto muy bien de momento desde el principio de temporada cuál es tu próxima carrera dani pues aún no lo tengo decidido probablemente probablemente no pero que la estoy mirando a hacer en octubre noviembre una carrera en paterna que son 80 kilómetros con 2000 de desnivel de mountain bike que es lo que lo que hago y ahí estoy dándole vueltas pero estoy con dificultad para entrenar y demás dani intenta entrevista a ciclista sería una buena sección totalmente le escribía a jarlison pantano por correo pero no me ha contestado ojalá pudiera ser pero después de las declaraciones que leí suya y declarando y otra vez que era inocente y que no sabía como lo que había pasado y que no iba a por decirlo así a reclamar a la UCI ese control porque no tenía la economía suficiente para ello pues se le ofreció como una forma de expresar su como decirlo de expresar su opinión sobre sobre el asunto y que que se pueda expresar y ser creíble para los que le estén escuchando y que cada uno luego tome su su decisión respecto a lo que ha escuchado ¿te gustaría venir a Colombia? pues sí me gustaría algún día algún día lo haré se habló he estado hablando cositas pero no se ha concretado nada con algunas empresas pero de momento parece que no ¿te gusta practicar el ciclismo de rutas? sí me encanta pero cada vez le tengo más respeto porque por donde vivo no es que haya sitios para hacer carreteras demasiado buenas y también es un sitio Sevilla muy llano está en una depresión la depresión del Guadalquivir y y el mountain bike me gusta un poco más por eso porque te puedes perder por prácticamente donde sea y y hay más más cositas que que en ruta desde mi punto de vista donde yo vivo pero también me gusta tengo también bicicleta de carreter y algo Dani inflaborarás mucho el nivel de contadores en cronos recuerda que ganó una crono en el tour y fue cuarto en unas olimpiadas sí pero contadores respecto a grandes contralogistas realmente nunca ha sido un super clase en cronos se ha defendido bien y sobre todo se ha defendido bien en las últimas semanas cuando la contrarreloj estaba a final de las grandes vueltas ahí se defendía muy bien porque el nivel de recuperación de contadores era espectacular y no es que su nivel fuera mayor sino que su nivel era mantenido y los demás iban bajando a medida que iban pasando los días en una gran vuelta Dani Carapaz estar en la vuelta pues eso parece a falta de comprimación eso parece ahora la vuelta 2011 se otorga al segundo o se queda sin ganador pues en principio se otorgará a Chris Froome y tendrá su segunda vuelta a España pero todavía se falta confirmación hola Dani ¿sabe que es de marca Vendis? pues no tengo ni idea de lo que es de marca Vendis que no está muy bien y que va para abajo parece pues bueno me estoy quedando sin batería y no quiero que se me apague antes de que acabemos el directo 44 minutos de directo cada vez los hacemos más largos si no os he podido leer disculparme y ahora se va a quedar subido este vídeo por si no lo habéis podido ver entero y me podéis dejar comentarios ahí abajo que me gusta mucho leer vuestros comentarios muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguir los vídeos y los directos nos vemos mañana que subiré varios vídeos también muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo directo y nos vemos y nos vemos y nos vemos